Yo, todavía no soy famoso, pero salgo y todo el mundo ya me conoce Mi barrio caliente, flusor de las doce Si tu mujer busca cámara, aquí se le ponen poses La calle pa' mí es un libro, quiere que te la desglose Los reales permanecen, y los que no se desvanecen No hable barrio, si a uno no pertenecen Aquí se respetan códigos, y tú el que me maldice lo bendigo Esto es un falle, a mí no me hable de abrigo más, brother Yo te callo sin ser calle, ayer, quiere que te gualle, ayer No le sale bien, ni porque ensayes, yo normal que nunca falle Tú callado, cero detalles, sé, yo oculto que solamente Dios te halle Y es que a veces, bike por mis reces, que no me voy a quitar Todos días sin mitad, el negocio y la mitad La multitud a mí me aclama, yo que tengo cortedad Pero na', yo nunca voy a dar dinero porque ya está, bro En el caserío, no lo pare todavía, vamos a culminar Un feeling se apaga y el otro prenda siempre calentón Pero el cuello está frío, en sí Quiere vivir en carretera y no pasan de los condenes Presume lo que no tiene, que no hable de movie al que no la sostiene La musa y el flow las tengo de rehenes Soñan con ser como yo, pero no pueden, y aunque el clon es mi ADN Voy al bajo mundo en el underground Vivo rodeo de maldad, tantas muertes que a veces me pongo down Aquí somos loyal como Chris Brown, pero la cosa está fea Y si me subo al ring nadie me gana un round, yo Siempre gano Y suena